Muchacha así, por Monseñor Toda, capítulo 2, sé profundamente religiosa, número 26, cuidado con el escándalo, según las palabras del señor, pesa terrible responsabilidad sobre quien escandaliza a los demás con su comportamiento o les enseña con palabras o con obras a pecar. Sabía Jesús muy bien que la corrupción de las jóvenes tiene muchas veces por causa la miga sin pudor, la lectura inmoral, la moda descocada, y por esto habla con tal severidad contra quienes corrompen las almas. Alerta, no tengas amigas ni libros malos, y procura también no servir de escándalo a los demás. Quizá tú me digas, cierto, cierto, esta amiga no es muy comedida en sus palabras, pero yo no aplaudo sus chistes libres y repruebo las conversaciones de sentido ambivo, más prescindiendo de esto, realmente es una muchacha muy amable y distinguida, y además me ayuda mucho en mis quehaceres, en mis estudios. ¿Cómo puedo dejarla plantada? Aparte de su ligereza, a mí no me puede dañar. Juzgas por las apariencias, según el exterior. La joven distinguida no es la que lleva siempre trajes nuevos y tiene en casa una institutriz alemana, sino aquella que tiene nobles ideales y un pudor sin tacha. Puede ser que ahora todavía no te gusten las frivolidades, pero dentro de pocos meses ya les tomarás el gusto, y al cabo de un año hasta el pecado te parecerá virtud. Si realmente tienes por amiga íntima, suplícale que en sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras, se haga más semejante a tu alma noble. Y si no lo hace, entonces rompe con ella, porque para tales casos vale más la palabra del Señor. Aunque desprenderte de algo te costare tanto como desprenderte de las manos y de los pies, sin embargo, rompe con ella, si es que te induce a pecado. Porque no puedes tener por amigas a quienes son enemigas de Jesucristo, y lo es la que tiene un modo de hablar libre y descarado, la que lleva una vida frívola, la que hace gala de falta de piedad. La que sea capaz de trabar amistad con una muchacha güera y frívola, será semejante a ella. Aquellos que se manchan con el crimen son semejantes. El crimen igual a los que mancha. ¿Cómo podrás conocer si una persona es digna de tu amistad? Observando si en su compañía te vuelves o no mejor. Leemos en el pavimiento del mosaico de una antigua casa romana. Entra bueno, sal mejor. Esta debe ser también la señal de amistad digna. ¿Te hace mejor o peor? Otra joven dirá. Es verdad, sé muy bien que tal libro contiene cosas inmorales, pero tiene un estilo tan brillante. Y yo no lo leo porque me guste la suciedad, sino por aumentar mis conocimientos tocante a la vida. Tú también te engañas, amada joven. Si no buscas más que un estilo brillante, encontrarás, gracias a Dios, escritores de una moral intachable, que con todo, tienen un magnífico estilo. Por muy brillante que sea de una novela, una obra teatral, por muy perfecta que sea la técnica con que está hecha una u otra película, hazles cruz y raya si son escandalosas. Si te costara privarte de algo, tanto como tus ojos, has de hacer, sin embargo, tal sacrificio por tu alma para no hundirla en el pecado. Y respecto de la moda, sé que de tus labios escapa esta observación. Ningún mal puede causarme. Te equivocas. Si la elegancia de un traje, de un detalle cualquiera de tu persona, consiste en presentarte más atrevida y descocada a los ojos de los demás, cuidado, no los uses. Jamás podrás calcular el mal que causas en tu derredor. Teme el escándalo y no sigas esa moda. Vale más enfrentar en el cielo con un traje menos chic que en el infierno con toda elegancia. Solo es mujer de personalidad auténtica la que sabe coordinar con todo momento la elegancia de su indumentaria con el espíritu cristiano. Hija mía, por un especial interés en no dar escándalo a los demás, las gentes de poca cultura e instrucción siguen sin darse cuenta siquiera la pauta de las más instruidas. Y por esto, la vida de las altas clases sociales es de mucha mayor responsabilidad que de la de las gentes de baja categoría. Número 27 Agradecida En una población curó el Señor a diez leprosos, pero de los diez no hubo más que uno que le diera las gracias por el beneficio recibido. Jesús se lamentó de la ingratitud de los otros nueve y dice, Pues, ¿quién son diez los curados? Y los nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviese a dar a Dios la gloria sino a este extranjero. El alma de las jóvenes está adornada por lo común de muchas virtudes. Pero, ¿qué cosa más extraña? La flor noble de la gratitud echa raíces en ella sólo contadísimas veces. En una niña todavía se comprende. Ella no puede justipreciar el sinnúmero de penas y fatigas que cuesta su educación. Pero, ¿no sería natural que tú, muchacha crecida, demostraras tu gratitud a tus padres, profesores, bienhechores, con tanta más atención y cariño, cuanto más veas el sacrificio que han de hacer por ti? Sea agradecida. Sea agradecida en primer término a Dios. No quiero extenderme ponderando todo cuanto debes a Dios. Tus buenas cualidades, así corporales como espirituales, tu misma vida, tu alma inmortal. Todo lo has recibido de manos de Dios. Compréndelo bien. Todo. ¿Sueles dar gracias a Dios por todas las cosas? Hay jóvenes que rezan con tanto corazón siempre que las agobia un apuro. Pero, sólo entonces. ¿Sabes tú rezar, no con el fin exclusivo de implorar Mercedes, sino para mostrar todo agradecimiento al Señor? ¿Mostrar agradecimiento? ¿Y por qué? Pues, pongo por ejemplo, por haber nacido católica. Porque habrías podido nacer salvaje. Por ser hija de padres honrados. Porque no eres tu yida y ciega. ¿Qué podría serlo? Por poder estudiar y trabajar. Por poder ir a confesarte y comulgar. Porque vas desarrollándote magníficamente y por otras mil razones. Muestra tu agradecimiento a Dios, no sólo con oraciones, sino principalmente con el cumplimiento fiel de sus mandamientos, con tus palabras y con tus obras. Sé después agradecida a tus padres. ¿Cómo delatan su modo de pensar frívolo y superficial las jóvenes que no ven las órdenes de sus padres más que ganas de dar lata? y se desdoran de dar pruebas de afecto a sus progenitores. ¿Cuánto dinero, tiempo y bienestar hubieron de sacrificar durante los 16 o 17 años en que de párvula, llorona, caprichosa, obstinada, débil, te hiciste joven, gentil, alegre, instruida? Hasta hoy siempre te han amado, siempre han procurado tu bien y ahora, justamente ahora, cuando frisas en los 16 o 17 años, se les ocurre darte lata, torturarte, no dejarte vivir. Puede ser que sus órdenes te hagan el afecto de un yugo severo y pesado, bueno para niñas, pero en realidad no es así. Puedes estar convencida de que te miran a ti, muchacha crecida, con el cariño de siempre, por lo tanto, demuéstrales tú la gratitud que les tienes. ¿Cómo? Siendo amable, atenta, dulce, servicial para con ellos y sea agradecida a tus educadores. Hay colegialas, estudiantes aplicadas, congregantes fervorosas y muchachas entusiastas a quienes nunca se les ocurre que acaso deberían agradecer cálidamente con adhesión y confianza el gran culdado que les dedican los profesores, el director espiritual, el cura de su parroquia. Fíjate un poco, por ejemplo, en la profesora de gramática. Sin duda gozaría más leyendo las obras de los mejores literatos que sirviendo de guía en los laberintos de la conjugación a las estudiantes duras de oído para estas cosas. No obstante, ella empieza un año y otro año, siempre con el mismo aliento. Este trabajo duro y fastidioso, por amor a ti, bien merece que te muestres agradecida. Tu director espiritual siempre está dispuesto a oírte y a él puedes hablarle de tus luchas, de tus problemas, sin embozo y puedes seguir con seguridad sus indicaciones. ¿Sabes mostrarte agradecida por las medias horas u horas enteras que le quitas? ¿Sigues sus consejos y rezas por él? ¿Te entusiasman las excursiones? Bien, pero, ¿has pensado alguna vez que toda la alegría y fuerza educadora que dan las debes? En último resultado, al sacrificio de personas que se esfuerzan por entretenerte bien. Ellas, mujeres llamadoras, están dispuestas a dormir con vosotras donde se pueda, a comer cualquier comida. no muy delicada, por cierto, y aguantar con vosotras el calor del sol. Todo esto pasa como la cosa más natural del mundo para la mayoría de los jóvenes. Tú, Empero, has de tener un corazón agradecido y dar pruebas de gran respeto, de obsequiosidad, de atención, de obediencia a quienes de un modo u otro influyen en tu educación y desarrollo espiritual y corporal. en tu educación y